Previamente en Gamers TV Es momento de iniciar la premiación amigo y vamos a conocer la primera categoría de esta noche Mario Kart 8 Dos papá, dos Bienvenidos a una noche muy emocionante Porque hoy conoceremos cual fue el mejor juego del año 2014 ¿Ganará tu favorito? Pero además conoceremos al juego de RPG que más disfrutamos sin importar las horas que estuvimos grandeando en él Las peleas no se podían quedar fuera y descubriremos cual juego aguantó todos los rounds para alzarse con el triunfo Estos y muchos premios más en nuestro segundo especial de los mejores juegos de 2014 de Gamers TV Soy Alexandra Vicencio y no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionada por conocer a los ganadores ¿Te crees que vamos a grabar dos programas de la premiación? O sea, hay tantas categorías Todo sea por los views, papá Bueno Bienvenidos al segundo programa de la premiación de los mejores juegos del 2014 Yo soy Asher y me encuentro con la Ubisoft Digo, como siempre un gusto acompañarte en esta velada fantástica Continuamos con esta ceremonia a lo mejor que vimos en el 2014 Pero me informa producción que es momento de ir con Franz Quien se encuentra en la alfombra roja reportando no sé qué cosa Vamos contigo Franz Bienvenidos al segundo día de cobertura desde la alfombra roja Estamos aquí esperando a los invitados y ya llegarán, creo, espero, ruego, por favor Gracias Franz por tu reporte, más adelante regresamos contigo Obviamente no lo vamos a hacer, pero vamos a iniciar la ceremonia y vamos a conocer la primera categoría de esta noche Mejor juego multiplataforma Los juegos multiplataforma se caracterizan por estar en todas las plataformas Y que sus publishers tengan billete para sacarlo en todas las plataformas Los nominados son... Los nominados son Dark Souls 2 Shadow of Mordor Borderlands the Persequel I love this part Dragon Age Inquisition We call it the Breach It grows larger with each passing hour Y Destiny Y el ganador es... Y el ganador es... El ganador al mejor juego multiplataforma es... Dragon Age Inquisition Muchas felicidades a EA y a Bioware Y a ver cuándo ya hacen más... Es cierto, Dragon Age Inquisition se juega igual de bien en cualquiera de sus versiones Esos chicos de Bioware sí que saben hacer juegos Mejor juego de deporte Mejor juego de deporte NBA Sports UFC PES 2015 NBA to K15 NBA to K15 En esta categoría los penales no fueron necesarios Pero sí la precisión de una canasta No hay duda de cuál ha sido el mejor juego de deportes de los últimos años Por cierto, esta sección fue patrocinada por Pan Blanco Chondo Mejor juego de peleas Los juegos de peleas se distinguen por la capacidad de permitir al jugador darse en la madre entre dos o más peleadores ¿Hasta ocho? En algunos casos hasta ocho Estos son los nominados al mejor juego de peleas Los nominados son Super Smash Bros Killer Instinct Season 2 Ultra Street Fighter 4 Persona 4 Arena Ultimax Knit Hog Y el galardón se lo lleva Mejor juego de peleas Super Smash Bros De ocho Team Kirby Team Kirby Team Kirby Smash Smash Creo que no hay Wii U o 3DS que no tengan este juego Nintendo simplemente dejó a todos en la lona con este juego Y tan solo en el primer round Al realizar tu compra en Gamershop dentro del Distrito Federal y Ara Metropolitana Tus juegos te llegarán en menos de 99 minutos con nuestro nuevo servicio de entrega express De esta forma podrás comenzar a jugar lo que hayas pedido de manera casi inmediata Así es, escuchaste bien En menos de 99 minutos Gamershop, la forma más rápida y sencilla de comprar tus juegos en línea Mejores juegos de RPG Esta categoría se distingue por alienar a todos los que no leen nada porque los millennials ya no leen Y para todos aquellos que son unos forever alone y que no tienen vida social Como yo Como yo Estos son los nominados Los nominados son Bravely Default Dragon Age Inquisition South Park The Stick of Truth I believe we are facing a threat To our entire world Dark Souls 2 The Child of Light Y el ganador es... Dark Souls 2 Yes 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 Existe un futuro en esta industria Ganan los juegos hardcore Yes Sí Sí, sí existe Existe Bien Bien merecido Muy bien por From Software Y Namco Bandai Muy bien Felicidades Se nota que a los jugadores nos gusta sufrir, ¿verdad? Pero no me van a negar que la satisfacción que obtienes al superar a un difícil enemigo es inigualable Mejores remasterizados Esta categoría se distingue por que te quieren vender de nuevo el mismo juego pero otra vez Quiere que pagues otra vez una mejor versión Son refritos que se ven muy bien, ¿no? Pero vamos a ver los nominados Los nominados son Tomb Raider Definitive Edition The Last of Us Remastered Halo The Master Chief Collection Grand Theft Auto V Y Pokémon Omega Ruby y Alpha Zafiro An Epic Pokémon Adventure awaits as you uncover Y el ganador al mejor refrito del 2014, eh, pero no remasterización, es... ¿Qué? No es necesario Ya todo el mundo sabe GTA V Grand Theft Auto V Rockstar Bien, Rockstar GTA V Los Santos, bien PlayStation 4, Xbox One 1080p Todo super bien A ver, chicos, ¿están seguros que no eligieron a GTA V solo porque pueden hacer todo tipo de destrozos y perversiones en primera persona? Ajá, sí, cómo no Está bien, la verdad es que sí es un gran juego We had pay for work Mejores Survival Esta categoría se distingue porque te saca unos... Suspiros Sí, 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 sí Un detective que vive su peor pesadilla Un alien en el espacio Estos son los nominados Los nominados son Alien Isolation P.T. Es... Una realidad separada El evil within Slender The Arrival The Outlast Y el ganador es... A ver... Mejor salvaba el horror The Evil Within Yes, Shinji Mikami I love you Yes, gracias Gracias, Shinji Mikami Shinji Mikami ¿No? Yo no sé ustedes, pero la verdad Yo sí me asusté con todos estos juegos La mano del maestro del survival horror se hace presente en uno de los mejores del género de los últimos años ¿O no, chicos? Ash? Clau? ¿Siguen ahí? ¡No me dejen sola con esos monstruos! Mejores Indies Mejores Indies Grandes e interesantes producciones son los juegos indie que a veces nadie pega Esta categoría se distingue por tener desarrolladores profesionalmente pobres Los nominados son... Los nominados son... Double knife Transistor And now... Velocity 2X Knit Hog Y el ganador al mejor juego indie de 2014 se lo lleva... Obvio... Shovel Knight Muchas felicidades a Jack Club Games por este estupendo videojuego Ale Ale, te toca ¡Alexandra! Ay, perdón, es que Shovel Knight está muy divertido Simplemente no lo puedo dejar de jugar Ojalá las grandes producciones fueran tan entretenidas como este Mejor juego acción Guerras futuristas Juegos con skins de Zelda Brujas... Muy, muy sensuales Son algunos de los títulos que forman parte en la categoría de los mejores juegos de acción de 2014 Estos son los nominados Los nominados son... Hyrule Warriors Sunset Overdrive Super Time Force Super Time Force Call of Duty Advanced Warfare Y Bayonetta 2 Y Bayonetta 2 Y el ganador a mejor juego de acción se lo lleva... Bayonetta 2 Uff... 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 Te lo dije... Uff... Uff... Así es, chicos Bayonetta superó a todos esos hombres rudos con muy buenos argumentos Y no simplemente gracias a su sensual figura Mira... Si no has adquirido este juego, en verdad no sé qué estás haciendo aquí Corre por él ¡Ya! La Navidad es una época mágica Para compartir con tus amigos y seres queridos En tiendas gamers encontrarás los mejores juegos de video Y los regalos más originales que te puedas imaginar Visita gamers.vg para conocer todas nuestras ofertas y promociones La calidad es responsabilidad de gamers La cantidad es responsabilidad de usted Gamers Holidays Para que usted se cuadre Y... no sé qué... Miren ese trajecito y todo pegadito como de látex, esta brojita, así está chida, ¿no? Entonces... ¿Sí? Vamos al último premio de la noche Conocés... 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 Pues no... Franz nunca logró... Lo que queríamos, ¿no? Tengo ya a Franz... Nos lo recomendaron, pero... Pero bueno... Oye... Ya llegamos por fin a la última categoría de esta premiación Ya la mejor, la más importante, ¿no? Sí... Juego del año Mejor Juego del Año Hagamos lo que hagamos, nadie va a estar contento Nunca van a estar de acuerdo con el que elijamos al juego ganador al título del año del 2014 Estos son los nominados Los nominados son... Far Cry 4 Again... Terrible sorry for what happened before Who has murdered his way to the top of my mountain Sunset Overdrive Get ready to die, asshole Bayonetta 2 For pets who don't listen to their masters Release my umbran sister Mario Kart 8 Dark Souls 2 Dragon Age Inquisition Might want to watch yourself Raining demons out here Destiny No matter who you are Only... What you will become Incomus Second Son Donkey Kong Country Tropical Freeze Y Forza Horizon 2 Por fin llegó el momento más importante de la noche de la ceremonia Es momento de conocer al ganador a Juego del Año del 2014 Que bueno porque ya me tengo que ir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vale... Te digo... Mario Kart 8 ¡Muy bien! Falé su hypocrisió ¡Muy bien! Estupida Me he llevó una balalla de miedo ¡Muy bien! Swude Dos 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 Los Dos Dos Pasan los meses y seguimos divirtiéndonos con Mario Kart 8 como el primer día. Y si a eso le añadimos que sus expansiones incluyen mucho contenido por un bajo costo, no hay duda de que lo seguiremos jugando por años y años. Y así llegamos al final de esta ceremonia de premiación a lo mejor que vimos en el 2014 en los Game Awards. Obviamente Mario Kart 8 se lleva el juego del año. Muchas gracias a Mario y muchas felicidades Mario por llevarte otro trofeo de Game of the Year. Así es y ya perdemos la formalidad. Sí, ya, ya, por favor ya. Mario Kart juegazo, juego del año, lo que más jugamos este año, la neta es que muy merecido. Un fantástico diseño de los niveles, de las pistas, el DLC que ya salió, el que viene. La verdad es que fantástica experiencia, no hay duda de que es el título del año. Por ahí hicimos ya varios contenidos que pueden checar y bueno, siempre me recordar a la gente que ahora Gamers TV pasa todos los jueves a las 7 de la noche y de parte de todo el staff, en serio, espero les haya gustado estos dos programas de ceremonia que hicimos a lo mejor del año y les deseamos un feliz, feliz 2015. Así es, yo soy Asher. Yo soy Clau, nos estamos bien. Oye, pero en serio quieres que haga este papel así como de tonto, ¿no? No puede ser un poco más intelectual, algo bien planteado, algo mejor, o sea, los lentes, o sea, ¿esto qué? O sea, ¿neta quién nos lo va a creer? O sea, ¿neta necesitamos esto? ¿Neta esto es lo que necesitamos para views? Nah, o sea, me queda mejor el, ¿te cae? No, o sea, no podemos hacer algo más profundo, algo mejor, algo más pensado, no sé, o sea, el típico geek aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!